Septiembre 21 es el Día Nacional de la Paz. The World Food Program tiene la oportunidad de alimentar a cada niño, mujer y hombre en el mundo para que no solo sobrevivan, pero mejoren su calidad de vida. Podemos unir a cada cultura para mejorar la humanidad. No solo es comida, es la base de educación, paz y un mejor futuro. Hay que luchar contra el hambre. Por favor, donen y ayuden a WFPUSA.org. Gracias.